Bueno, porque me gusta ver la ciudad con obras de arte, parece que es importante porque ya que acá se vive el turismo, es lindo cuando uno recorre lugares encontrar estas cosas, es muy importante. ¿Usted ha tenido alguna dedicación sobre este tipo de actividades, de arte, de artesanías o demás? No, no, a mí me gusta la pintura, hice cerámica, pero me gusta todo lo que es escultura, lo que queda en el pueblo que uno puede pasar y admirarlo, eso me gusta. Es lindo que haya en una ciudad algo así que quede para después, para la posteridad, ¿no es cierto? Porque esto me imagino que quedará por años acá en este mural. Según dice Cristian, sí. Y bueno, así es como se decidió venir a dar una mano, a colaborar un poquito. Sí, sí, a colaborar, es dejar un poquito de uno, les digo, bueno, ahora cuando vengan mis nietos les voy a decir, esto lo hice yo. Entonces, pienso que el día de mañana, entre 30 años, cuando yo ya no estoy, digo, mira, mi abuela hizo esto, es importante, ¿no es cierto? Está buenísimo. No hacemos nada de estas cosas, no es arte como el señor, ¿viste? Pero, no sé, ayudamos. ¿Y qué te parece lo de Cristian, el trabajo de Cristian del Vito? Es un espectáculo, es muy lindo, además que vamos a poder ver nuestra historia, la historia de la ciudad, reflejada en la pared, ¿no? Es una cosa muy linda, está muy bien hecho, me gusta muchísimo. Ya antes, porque yo no sabía que se podía colaborar, cuando hicieron la primer parte, yo pasé y... Te quedaste encantada. ...y esta cosa, sí, me quedé encantada, saqué fotos, la subí en el Facebook, es una obra maravillosa, está muy linda. O sea que para la tercera etapa y la cuarta te vamos a tener anotada, seguro. Sí, seguro, ya estoy esperando que venga septiembre para poder ayudar. ¡Bárbaro! Bueno, y este tema de la técnica que usa los materiales, la técnica que usa Cristian del Vito, ¿qué opinás? Que está a la mano de cualquiera, ¿no es cierto? Que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Ya sé que él tiene esa condición, ¿no es cierto? Ese arte para pintar, para hacer todas las cosas que hace. Pero que también podría ser cualquiera, un poquito en una pared de su casa, ¿no es cierto? Y hacer arte también. Todos podríamos hacer algo y que, no sé, es algo que satisface al ser humano, puede hacer algo con sus propias manos, creo. Me gusta mucho el hacer algo.